Bueno, la comunidad del colegio, ante las inundaciones de conocimiento público, bueno, empezamos a juntar alimentos, ropa, cosas de limpieza personal para la casa, cloro, papel higiénico, colchones, pañales. Bueno, hace un día y medio ya que estamos juntando y bueno, la verdad que satisfactoriamente la comunidad una vez más demuestra su generosidad y bueno, el día sábado, después del mediodía, estaremos llevando ahí al depósito que está en Muniz 550, donde están juntando los bomberos voluntarios de Luján. Si la gente quiere colaborar con ustedes, ya sea para dar una mano de manera voluntaria o justamente para traer alimentos o necesidades o cualquier cosa para las necesidades que tiene esta gente, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se puede acercar? Y se acercan al colegio, acá de 8 de la mañana a 6 de la tarde y pueden acercar lo que tengan para donar, que ayuda a esta gente. Y igualmente, si bien mañana hacemos un viaje, vamos a seguir toda la semana que viene y la otra recolectando y vamos a seguir llevando cosas. Así que invitamos a todas las personas que nos quieran ayudar con lo que sea, que piensen que estén en condiciones para donar, que les sea de utilidad a esta gente, que por favor se acerquen al colegio y lo traigan. Nosotros nos encargamos de separarlo, clasificarlo y lo vamos a llevar. ¿Horario y dirección? El colegio se encuentra en Miero y Blasparera, estamos a 6 cuadras de la estación de Moreno y bueno, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y mañana día sábado a la mañana. Y si no se pueden comunicar, al teléfono del colegio, que es 0237-466-1550 y ahí coordinamos, si es mucho lo podemos pasar con el camión cuando vamos para Luján, lo pasamos a levantar. Gracias.